Ayer estaba muy deprimida, se sentía muy mal porque ella ama a Bolivia. El abogado defensor de la presentadora Milena Fernández, quien en un programa de televisión dijo que Oruro es una ciudad fétida, indicó que se va a querellar contra las autoridades municipales de este departamento, ya que estarían cometiendo el delito de misoginia contra su defendida. Al consejo municipal, o a la asamblea, perdón, de Oruro, que revierta esa resolución de declarar a la persona grata o a la señora alcaldesa Oruro que no haga esa acción penal porque no tiene sentido hacer una acción penal. Si ella no ha dado un nombre, no ha dicho una persona, no se ha referido a un grupo racial, no se ha dirigido como dice la ley 045.